Bueno, mientras estoy acá, esperando que mi compañero se conecte, ¿esto qué le pasa a este coso? Vengo a saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas, los que se van conectando, los que se van uniendo a estas tardes de misterio. Vamos a estar hablando de unos temas bastante, bastante interesantes, ya que los que no lo saben, estoy haciendo este podcast lo que es lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Normalmente estamos hablando de temas, ya sean de misterio como a la par también, de temas paranormales. Hoy decidí nombrar que sea el lunes paranormal, cuando pienso en mis avales, quería ser un viernes, pero bueno, no pasa nada. Pienso nombrarse como el lunes paranormal y vamos a estar hablando de unos temas realmente buenísimos. De hecho, esto es verdad que mi compañero se una a la mesa, no ha querido responder, creo que están en vivo, no estoy seguro. Pero entonces vamos a empezar a hablar acerca de un tema muy interesante, que me llena a mí personalmente, y es el tema de psicofonías. Las psicofonías, un tema que la verdad lo pone a uno un poco con la piel erizada, lo pone a uno con nervios. No sé a cuántos de ustedes, pero no sé cuántos de ustedes les ha pasado algo de que de pronto están grabando. Hola amigos, aquí termina, ah no. Hola amigos, aquí empieza el programa con más terror. Somos increíbles porque sabemos que cada semana usted nos ve. Todo está listo, los artistas, las canciones y algo más. Terror, exorciones, muñecos poseídos, todos en el podcast de... Se nota que viene animado el del otro en vivo, ¿cierto? Sí, sí. Lo vi precisamente conectado y dije, oye, este no hace la pasa de en vivo en en vivo. Es una cosa... Que la gente me quiere, la gente me quiere y le gusta que me una. Cada vez que me una en otro en vivo empieza todo el mundo, ¡oh, la rincona, la rincona, la rincona! Pero es lo vi en vivo en vivo en vivo en vivo, esto no hace en vivo en el plato, creo que no es raro. Sí, venta. Y lo segundo, está pasando para una licuadora, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Pasó una licuadora? ¿En dónde está? ¿Qué sonó? ¿El morce? Perdón, es que no lo escuché. Ahí está sonando, de hecho. ¿Qué, un ruedo? Sí, un ruedo como si esto dice pasa, no sé, un ventarro, ¿no? Algo así. Ah, es que estoy afuera de la calle. Ah, con razón, yo sí, pero escuché como... Como a mí me estuve como... Sí, como viento, incluso es que... Incluso dije, hay un carro por ahí, ¿qué pasó? Sí, es un cozo de lados, ¿qué está pasando? Que hace tucutu, 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 sí, así. A su vez, ¿no le da cosa estar en la calle y tener el celular de mano haciendo en vivo? No, no, ¿por qué tengo un machete acá? Ah, si alguien le saca una pistola, ¿qué hace? Le da un machetazo. Pero en el brazo, para que no me dispare. Sí, no, pues sí, ¿qué digo? Hay Deadpool, entonces, usted con Ryan Reynolds en Wolverine Orígenes, donde se puede hacer así, chin, 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 y quitar las balas, ya. Pues prefiero ser Deadpool y no Wolverine, porque no me podría rascar por ahí abajo. Un mutante, pues usted con el machete va a partir la bala en dos. Bueno, mi querido Hunter, ya que estamos aquí, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, amigos y amigas, primero que nada, espero que tengan un resto ya de lunes, porque pues ya prácticamente se acabó este lunes. Feliz inicio de semana para todos. Que puedan pasarla, mejor dicho, del carajo esta semana, que proyectos y demás cuestionamientos y cosas salgan, mejor dicho, al dedillo. Y pues de qué vamos a hablar, mi querido amigo de El Rincón. Vamos a estar hablando de unos temas, para mí son de los temas más apasionantes, podría decir la palabra. Pero para mí son los mejores temas en cuestión del mundo paranormal. Vamos a estar hablando acerca de psicofonías y exorcismos. No sé si tiene otros temas para tocar. Sí, tengo otros temas para tocar, pero los principales van a ser esos, de los que dice Hunter. El exorcismo y psicofonías, que la verdad para mí es algo muy, pues muy de qué hablar. Porque podemos tocar temas como también lo de películas, hablando de exorcización, podemos hablar sobre las inspiraciones de películas. Algunas cosas que pasan, por ejemplo, es, bueno, antes de iniciar, por así decirlo. Escuché, por así decirlo, que cuando gente graba películas de terror, les pasan cosas paranormales. Y eso ahorita lo vamos a tocar más adelante. Entonces, quédense, vayan por un refresco, vayan por agua, vayan por la moza, no sé, hagan lo que quieran. Pero, escuché el podcast, que va a estar de, de rechupete. De miedo. Bueno, a ver, empezando el tema de psicofonías, le hago la pregunta, que yo siempre inicio con una pregunta cada tema. ¿Su merced sabe desde hace cuánto existen las psicofonías? Uy, no, la verdad, siendo sincero, no, no sé desde hace cuánto existe la psicofonía. Para que se haga una mínima, una mínima idea, no sé si su merced recuerda, que antiguamente para escuchar usted de música, no era los cassette, ni tampoco los discos de vinilo. Sino que existían unos cilindros hechos a base de cera, donde se colocaba el cilindro y colocaba la aguja y sonaba por el, por el reyector y podía tocar un buen instrumento. Pero antes los instrumentos eran hechos a base de, de, de cilindros de cera. Y tocaba cuidarlos de una gran manera, dejarlos hasta en un sitio frío para que no se derritieran, obviamente. Entonces, imagínese, si el vinilo es antiguo, que uno dice, Uy, es que mi abuelo escuchaba en vinilo, pa' la verga. ¿Cómo se dan estos cilindros de cera? Año 1600 y pégale. Dice por allá en los principios de la era. Resulta que un personaje decidió salir a grabar sonidos de aves. Colocó su cilindro de cera y empezó a grabar. Escuchaba el canto del ruiseñor, del canarito, de la bobaita, tal. Y cuando llega a su casa, a ver cómo quedó la grabación, se topa con la voz de varias personas. Él dice, ah, no puede ser, me dañaron la grabación, maldita sea. Me toca volver mañana al bosque para hacer una nueva grabación porque me dañaron todo mi trabajo. O sea, vine a hacer aquí a decir nada. Bueno, al día siguiente regresó, se cercioró de que no hubiese nadie a su alrededor. Volvió, hizo nuevas grabaciones, pero lo que pasó fue peor porque lo que grabó fue la voz de su mamá. No era suya, no rincón ni tampoco la mía, la mamá de él, la mamá difunta. No mentirás. La señora difunta, el señor se llama Frederick, le decía a mi pequeño Frederick, se lo llamaba. Y él como, ah, carajo, esta es la voz de mi mamá. Mi mamá ya muerta hace mucho tiempo. No sé cómo o por qué viene aquí a decirme o hablarme en estos momentos a través de este aparato. Esa como tal es la primera psicofonía grabada, por decirlo así, en el mundo y que empezó a revolucionar el mundo paranormal porque entonces da a entender de que los espíritus, los que se quedan aquí errantes, se pueden comunicar a través de diferentes objetos. Utilizaron mucho tiempo ese tipo de cilindros de cera, pero al darse cuenta que no era como tan efectivo, empezaron a hallar nuevos métodos. Y entre esas, pues, salieron también los mismos vinilos, en los cuales salieron otras ramificaciones diciendo una banda satánica y usted dale vuelta hacia atrás al vinilo y verá que escucha el mensaje subliminal. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Qué están comiendo? Sándwich. ¿Qué? Sándwich. Ah. Perdón, me entendí otra cosa. Perdón, me entendí sangre yo. No, tampoco. ¿Tengo un vampiro de amigo o algo así? ¿Me tengo que preocupar? Bueno, si intentas hacer algo a mí, yo creo que todo el momento toma gracia. En fin, entonces resulta que empezaron a hallar nuevos métodos para todo ese tipo de psicofonías y voces de más allá. Hasta que ya el simple hecho de tener un paratito como este es capaz de grabar ciertos tipos de anomalías y psicofonías. Pero, ¿qué son realmente esas psicofonías? Pues, para mí, o sea, si me preguntas a mí, ¿qué son psicofonías? Son como esa forma de tratar de comunicarse una persona ya fallecida. Es que hay varias formas, ¿cierto? Que es el Spirit Box, que es una forma de poderse comunicar, que eso sería la psicofonía también, o me equivoco. No, realmente el Spirit Box no es una psicofonía como tal, porque es que, a ver, la diferencia, digamos que el Spirit Box es la siguiente. El Spirit Box es un radio, pero sin antena. ¿Sí? Vamos a hablar así, el Spirit Box agarra todas las ondas de radio que hay en el amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? Entre más usted cerca, esté usted cerca de la ciudad o cerca de una antena de radio, el Spirit Box va a agarrar la señal de radio más potente que está en ese momento. O sea, en ese momento, cuando usted tiene, escucho que hay música, escucho que hay un partido de fútbol. Si usted coloca Spirit Box ahí, va a detectar esa onda de radio de fútbol, porque es de lo cercano. Si usted está en medio del bosque, donde hubo manifestaciones paranormales que dejan energía en el amplio, en el espectro, va a detectar ese tipo de psicofonías y muy probablemente la entidad va a poder hablar allí. Diferente a una grabadora de voz que está en un celular, porque la grabadora de voz está para grabar todo el entorno, no las ondas de radio. Entonces, ¿qué pasa? Los Spiritus pueden utilizar tanto como el Spirit Box, como el K2, como los aparatos electrónicos y se aprovechan de esa energía. No sé si Sumer se ha visto, por ejemplo, toda investigación paranormal, siempre dicen, me falló la batería de la cámara, del celular o de algún objeto. Eso es ¿por qué? Porque, uff, gracias, gracias por esa rosa. Se le agradece porque yo a usted también le di. Que, eh, me piste, perdí, me perdí. Ah, ya, porque resulta que todos estos aparatos, como tienen también su batería, los espíritus lo aprovechan, roban esa energía y se comunican a través de la misma. Tal vez porque quieren dar un mensaje, tal vez porque quieren amenazar a la persona que está allí, no les gusta su presencia. Bueno, muchas razones. Entonces, es como la gran diferencia. Entonces, lo que hace el... Lo que se hace como tal, lo que es la psicofonía, es una manifestación del campo eléctrico. Que la persona, la entidad, quiere manifestar a través de aparatos electrónicos, aprovechan a tener su propia energía. Eso es como tal una psicofonía. Vea que ahora que tocamos el tema de este fot... bueno, fotógrafo... ¿Será un fotógrafo? Ajá. Vea que... Él hizo de todo un poco, de hecho. Vea que esta historia la relacionó mucho con lo que pasó con la mega paranormal. Usted sí llegó a escuchar ese caso de la niña que llamó a la mega, entre comillas. No sé si realmente fue cierto, realmente no sé si eso... Porque ahí está como un debate de duda. Yo simplemente lo dejo porque, o sea, meterse con la gente de la mega no es tan fuerte como uno cree. No quiero hablar del tema aquí ahorita. Pero el tema es para que lo averigüe más a fondo. La verdad. Yo creo que lo averigüe más a fondo. Hubo un poquito de esto, un poquito de aquello. Yo sé que es un tema bastante fuerte. Sí, porque es que, a ver, Colombia tiene un récord de tener esa psicofonía, la psicofonía de la niña, la que ustedes, creo que todos ustedes conocen, y si no la conocen, vayan, coloquen psicofonía niña de la mega en YouTube y se van a dar de cuenta de la cuestión. Si vamos a hablar acerca de esa manifestación, Colombia tiene el récord de ser el lugar donde ha existido la psicofonía más larga y más duradera, la cual eso es muy dudoso. Porque la cantidad de energía que necesita una entidad en el mundo espiritual para poder decir un mensaje como lo dijo es bastante y pues no creo mucho. Yo personalmente no lo creo. Yo personalmente no lo creo por muchas cosas que he investigado, por muchos colegas con los que he hablado y cositas, cositas las cuales no puedo hablar ahorita porque eso está, eso está en la olleta. Está en la olleta. En cualquier momento se estapa esa olla. Entonces, sí, claro, sí que conozco el caso, conozco muchos casos de psicofonía más que todo Estados Unidos. No sé por qué aquí en Colombia casi no se da, pero en Estados Unidos sí que se da ahí bastante. Hablando de psicofonía, hay cosas que de pronto hay personas que tal vez les haya pasado y es cuando escuchas a alguien que menciona tu nombre o te llama y la vez pasada nos contaste sobre eso, que escuchaste a tu abuela que te llamó. Bueno, básicamente eso no es una psicofonía, es lo que digo, ¿qué hace que sea requisito la psicofonía? Que usted lo pueda grabar. Por eso les digo que la Spirit Box no es considerado una psicofonía porque es algo que usted escucha de momento. Lo que yo escucho tampoco es una psicofonía. La psicofonía es una grabación que usted hace y que se puede repetir, que se hace a través del amplio espectro. Que usted dice, ah, y venga. De hecho, de hecho, ustedes quieren saber si hay un espíritu errante en su casa. Agárren el celular, la grabadora del celular. Cojan la grabadora del celular y pregunten, ¿hay alguien aquí? Y empiecen a caminar por toda la casa. Obviamente tiene que ser de noche y obviamente ustedes tienen que estar adecuados para eso. Porque si ustedes no creen, no le dan importancia, no le dan su energía a la entidad para que se manifieste, ustedes pueden hacer esto en su casa. Van preguntando por cada parte de su casa o en donde haya habido actividad paranormal y pregunten, ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien viviendo aquí? Mientras lo graba. Y estoy seguro, segurísimo, tal vez en un campo de probabilidad de un 100% a un 50 o 40% que les puede grabar algo. Y tienen que ponerle mucha atención. Porque no va a ser como un, por ejemplo, estar hablando de un estímulo en un momento. No. Va a ser algo muy sutil. Y por lo general va a ser muy suave. Entonces, tienen que utilizar programas de audio, limpiar el aire, porque digamos un ejemplo. Usted está grabando. Y de repente, se alcanza a escuchar la voz de la casa de al lado. Le diga, ah, ¿qué hubo, mijo? Pero si usted hable ahí, ¿qué hubo, mijo? Y usted ya, ah, ¿qué hubo, mijo? ¿Quién me habló? ¿Quién me hablaba así? ¿Mi hijo, mi abuelo? Ay, pues madre, mi abuelo estaba acá, tal. No puede ser precisamente eso. Entonces, tiene que ser con buenos programas de audio. Tiene que ser con un buen micrófono. En este caso, yo me compré de estos microfonitos. Créame, estos microfonitos sirven bastante. Para grabar tipos de psicofonía, sirven muchísimo. Porque graban una delicia. Usted graba aquí y parece que estuviera gritando. Entonces, son muy buenos para hacer ese tipo de investigaciones. Muy, muy bueno. Entonces, tiene que cumplir ciertos requisitos. Si usted está en la comodidad de su casa, no tiene que salir a un sitio embujado. Puede terminar sin su casa. ¿Cuánto le costó? Este me costó a mí 20 mil pesos. Fue que me costó, creo. 20 o 30, no recuerdo. ¿Pero es en Colombia? ¿Barato? Sí, es barato. Lo único malo es que por ejemplo, se le puede colocar aquí y empezar a hablar. Porque se va a escuchar del orto. Se escucha del orto. Tiene que tenerlo más o menos como por aquí, más o menos. A la altura de la boca, al estómago. Donde puede grabar más o menos bien. Porque yo hice un video. De hecho, ese video lo hice a las patadas, como dicen. Porque yo no tenía ni idea de lo que pasaba con este micrófono. Y lo hice en el parque de Villamayor. Ese video se llama el parque de las muertas. De hecho, en ese video, tengo mis dudas. A mí me han pasado dos cosas grabando dos videos. Una, mientras estaba grabando y mostrando el parque. Se escuchó un sonido como si alguien hubiese descargado. Algo como un pam, pam, pam. Así. Pero yo nunca escuché nada. Porque dentro de ese parque es muy silencioso. Y es curioso ¿por qué? Porque en este parque, aquí en Bogotá. Enterraban a los NN. A los no reconocidos. Personas que murieron de diferentes actos vandálicos. Ladrones. Bueno, personas que no tenían documentos prácticamente. Los enterraron allí. El cementerio yo lo conocí cuando era cementerio. Al tiempo. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Bueno, nos casi cinco o seis años. Derrumbaron todo eso. Sacaron, entre comillas, porque sé que no fue así. Porque tengo varios amigos y testigos de que nunca sacaron los cuerpos de sus parientes. Dijeron que los sacaron y que los habían metido en el cementerio de al lado. Que es el cementerio del sur. En ese sitio hicieron un parque. Ese parque se llama Parque Villa Mayor. Pero allí van todos los miércoles y van todos los viernes a cumplirle misa a sus difuntos. De entre otros favores de misa negra. Porque van a ser misas negras allá. Van a ser embrujos, amarras. Bueno, ese tipo de cosas. Pero a altas horas de la noche. Entonces es un poco peligroso. Entonces cuando fui, se escuchó ese golpe que le dije. Como así, pam, pam, pam. Pero como si, no sé. Es como si, cuando se escucha como un camión. Que pasa por un baño. Hagan cuenta, fue eso. Y son los duros. Pero yo no dije como que, no lo escuché de momento. Porque yo estaba en mi, en mi video. Tengo la, o sea, pongo el beneficio de la duda. Porque no sé si realmente fue una psicofonía de un golpe. Tal vez como si hubiese, no sé, hubiese pasado algo allí dentro. O fue un camión. No tengo ni idea. Y la segunda, que pues se siente si fuera más antigua. Fue en el cementerio de la 26. Aquí en Bogotá. Yo estaba grabando las tumbas. Mostrando lo antiguo que es el cementerio. Y escuché lo que yo digo. Para mí, para mí. Fue el chirrido de una llanta. Pero se escucha como una especie de grito. Yo de hecho dije. No sé que la gente juzgue. No sé si fue un chirrido de llantas. Si fue un grito. No lo sé. O le parece deberíamos ir. ¿Me invitas? ¿Y vamos? ¿Qué hace? ¿Al cementerio se entra? Sí, caminé. A ver, se puede entrar. Y ahí me toca mirar de noche. Porque creo que de noche ya quitaron los recorridos. Creo. No sé si el actual alcalde. Pero no es solamente ir usted y yo. Sino invitar a otras personas para que nos acompañen. Lo que pasa es que, digamos, un ejemplo. Usted no puede entrar de noche así como quien dice. Ah, venga, venimos un grupo aquí. No, no, no. Se pide permiso. Obviamente hay que pedir permiso para poder hacer. Es que ahí es donde viene el punto y me doy yo el asunto. Usted tampoco puede permiso. No lean el permiso tan fácil. ¿Por qué? Porque desde que las personas de ellos están aquí vinieron. Pues obviamente la gente quiere lucrarse. Se sabe. Entonces, el permiso va con un... ¿Cuánto vale el permiso? Entonces, esa es la cuestión. Y segundo, los tours que están haciendo son para ciertos grupos. Y usted tiene que pagar por ello. Yo pagué 25 mil pesos. Fue de que pagué la entrada por el tour nocturno. Y no me dejaron entrar a ciertas partes del cementerio. Entonces, es lo complicado. Pero, pues, uno de poder ir, pues... Hasta con la muerte se lucran. Qué tristeza, ¿verdad? De día usted puede ir divinamente, sin problema. Pues el chiste sería ir de día, ¿no? Aunque Colombia tiene algunas... Aunque Bogotá tiene algunas cositas. Algunos sectores que son interesantes y tienen vibras. Ah, pero miren que eso es muy relativo, Paz. Pónganle cuidado. Les vamos a un libro. Miren. Este libro tiene todos los sitios que son paranormales en Bogotá. Tiene su parte histórica. Obviamente habla acerca de los fantasmas en la época de los indígenas. Habla acerca de la Laguna Cuatavita, todo eso. Pero también habla de los diferentes sitios donde hay fantasmas aquí en Bogotá. Muchos de esos son de la Candelaria. Por no decir todos. Desafortunadamente por no decir todos. Y el simple hecho de ir a la Candelaria. Ya es como un... El mismo hueco de siempre. Bogotá tiene muchísimos sitios que son paranormales. No solamente la parte central. Que pues sí, la parte central fue donde ocurrió todo, obviamente. Pero también está el Parway. También están las cruces. También está Ciudad Bolívar. También están todos esos sitios. E incluso algunos parques están presentes para eso. Pero, ¿qué pasa? Tiene que ir a un grupo uno muy grande. Y digo muy grande. Y también tiene que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted no se puede meter a las cruces así sea un grupo grande. Porque las cruces es un sitio un poco peligroso. Igual que en Ciudad Bolívar. Obviamente por su historia. Entonces, ¿sí ve? Es como muy contradictorio decir. Ah, sí. Me voy a meter allá de mero parche. Y ir a los sitios populares. Es hacer el refrito del refrito del refrito del refrito del refrito. Porque todo el mundo ahí era Candelaria. Yo no, yo no he ido y ni conozco. A ver, ¿qué es eso? Pues cuando vaya, toca ir a conocer. Claro, se entiende que es que su merced no es de Bogotá. O sea, para empezar. Pero sí, es como por ejemplo, tengo una amiga media. He ido a Bogotá, pero no así de, ah, vamos a visitar los cementerios. Porque, oye, no es el plan de uno decir, ay, venga, voy para el cementerio. A mí me pasó una anécdota de hecho de eso. Fue, en un desplante amoroso, una amiga me dijo. Leónica son mis mejores amigas. La adoro. Me dijo, ¿por qué no nos encontramos en el cementerio de la 26? Uy, madre. Y dije, bueno, pues si me mata, pues que me mate, que hijo de madre está. Estoy despechado ya que. Pero no, fuimos a leer poesía. En un cementerio, a leer poesía. Y a tomar vino. ¿Dentro o cerca del cementerio? Dentro, dentro del cementerio. Póngale cuidado, el cementerio cambió mucho. El cementerio cambió mucho. Antes había una zona, digamos, tipo jardín. Y había un árbol gigantesco. Y ahí nos sentamos a tomar vino. Cuando fui pasado como unos, ¿qué? Cinco años, ya no oía nada de eso. Yo, uff. Fui a hacer las tomas de día. Para uno de los videos que yo quería hacer. Cuando estaba recién subiendo videos a la plataforma de YouTube. No me dejaron. Me sacaron del cementerio. Yo que como voy, venga, pero. ¿Qué tiene que ver que yo esté en el cementerio? ¿Quién me va a demandar? ¿El muerto? El muerto no me puede demandar tampoco a la familia. Si no, voy a utilizar la placa del muerto. Pues estoy haciendo eso una toma. Pero irónicamente está prohibido. De hecho, el video que tengo en el cementerio 26 es, mejor dicho, lo que pude grabar. Pero de puro de buenas. Y es como, vio casi una hora, creo. Pero bueno, no desvivo el tema. Entonces, en el parque que digo, el parque de los muertos, pues gracias a ese micrófono, que lo que yo digo para mis adentros pudo haber sido una psicofonía. Entonces, si ustedes quieren una buena psicofonía, háganse un buen micrófono y háganse su recorrido. Si son más osados y quieren irse y pueden ir a un sitio abandonado con seguridad y con varias personas que sean serias, háganlo, sin problema. A ver si de pronto son ustedes los afortunados. Uno lo puede hacer, eso es, como dice, uno lo puede hacer a casa, pues, para saber si uno, pues, tiene algún... Algún espíritu errante. ...un acompañante no deseado. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué no? Porque hay veces en que, ojo, hay veces que hay personas que te hacen brujería y te ponen un muerto. Sí, sí, sí. Oiga, usted vio un video de esos... Uno nunca sabe, ¿no? ¿Un video de qué? Un video precisamente de eso, en Venezuela. O sea, que... Que a una muchacha le hicieron brujería y le colocaron a un muerto y que ella murió de una forma, pero, horripilante. Cuenta la historia, no me la sé. Bueno, es que eso es muy, muy confusa, porque es que resulta que era una muchacha en Venezuela que terminó su noviazgo, o sea, terminó su pareja. Y, pues, ella estaba bien en su vida. Una chica muy apuesta, de hecho, muy bonita. Pero, de repente, empezó como a decaer, como, venga, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien. No sé, me siento rara, algo pasa, no sé qué es. Y, pues, no le quiso como prestar mucha atención. Ninguna relación le funcionó, el dinero se le empezó a ir. O sea, muchas cuestiones que ella decía, hmm, algo raro pasó. Pero, pasa y resulta, acontece que la persona que le hizo brujería le preparó una comida, también le preparó, o sea, le preparó con hueso molido. Ese hueso molido del cementerio, sacando algún cuerpo del cementerio, hueso molido en la comida. El espíritu del muerto se le quedó a la muchacha, creo que dicen todos. Yo creo que lo habrán sacado de la fosa. ¿Cómo? Yo creo que lo habrán sacado de la fosa. No, póngale cuidado, es que... No meterán los restos. Es que en Venezuela el cementerio prácticamente está abierto, porque quiere ir a atracar una tumba para ir a hacerlo. Yo vi un video reciente de eso, yo vi... El video... El... ¿Qué? ¿Cómo es que llaman? El canal, señor Planeta Juan, es de aquí, Colombia. Buenísimo el tío para hacer recorreros en todo el mundo, buenísimo. Y hace relativamente poco, subió en el cementerio de Venezuela y la gente va allá y saca los cuerpos como si nada. Puede ser para hacer magia negra. Entonces, recordé esa historia también de la muchacha que le dieron de comer hueso molido en una comida y ella murió totalmente flaca, llevada, hasta incluso terminó prácticamente poseída también. Entonces, uno queda como ¡Wow! ¡Wow! Entonces, la cosa sí se... No, y es que tenía la otra persona hacerle daño a esta chica de una forma, o sea, increíble. Es increíble, pero pues, en el momento cuando uno se tiene... Cuando usted está muy herido del corazón, no le importan esas cosas, la verdad, lastimosamente. Pero cuando uno está muy dolido del corazón, no le importa. No le importa la vida a los demás. Eso sí es verdad. Pero es algo realmente ¡Uf! Muy fuerte ese caso. Yo lo vi y quedé... No joda. No joda. Entonces, sí es verdad lo que usted dice. Puede tener una brujería y puede tener un espíritu errante. Y el espíritu errante puede decir algo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar hacer una psicofonía y ver qué es lo que está pasando en la casa? Sería bastante interesante. Yo lo hice aquí, pero no pasó nada. Yo aquí lo hice, pero no me dijeron... No me dijeron nada porque... O sea, esto yo lo digo porque muchas veces, digamos, llega, pasa eso de que te ponen un espíritu. A veces puede ser una persona errante, una persona que quiere descansar en paz, pero como le pusieron ese trabajo, no puede descansar y... No sé si me entienden más o menos. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Una vez es con eso, una de dos. O puedes saber si te están haciendo daño. O puedes ayudar a una persona del cual no ha podido descansar en paz porque le encargaron un favor que él no puede... O sea, tiene que realizar por... Como obligado. Le hago una pregunta. Digamos un ejemplo. Su merced tiene un espíritu en su casa. ¿Usted cree que usted le puede dar luz a ese ente? Sí, yo podría. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Colocando una vela. Sí, porque pues... Pues a mí me han dicho eso, que usted coloca una vela y... Eso, pues... Que sea alguien que sepa dar luz a un ente. No puede hacerlo cualquier parte. Dar luz no es solamente cuestión de colocar velitas y ya. O sea, no, eso implica tiempo, oración. Las velas es como un instrumento para que ellos vean... ¿Y hacerle una misa? Digamos que sí, digamos que no. La misa es una cosa que te doy, pues, eso. Una misa. Pero es que uno puede dar luz como... Es como, por ejemplo, decir... ¿Usted puede hacer un exorcismo? ¿Usted se cree una capacidad de hacer un exorcismo? No, porque no tengo las capacidades, ni sé cómo... Y entonces, ¿qué hace creer que usted puede darle luz a una persona? ¿Se puede dar las capacidades y los conocimientos? No me juzguen. No me juzguen. No, o sea, es el cuestionamiento. No mentiras, yo lo... O sea, esto yo lo digo de... Pues, se me vino a la mente lo de la vela. Porque uno ve en los programas que llegan y colocan una vela y toda esa... Ese cuento y todo eso. Es lo mismo que hemos dicho entonces. Vender. Vender. Claro. Tiene que vender. Entonces, ¿cómo lo hacen? No pueden hacer... Ay, no, venga, pongamos entonces un candelabro aquí. No, va, joda, sí. No me consigo un candelabro yo aquí. Venga, me consigo un espejo victoriano del siglo III. No, venga, chuparla. No me consigo un... Sí. O sea, a ver, hagamos algo más normal. Hagamos algo más normal. Entonces, ahí el chiste. Tiene que saber bien cómo es la cuestión. Pero eso es un tema... Eso es un tema bastante interesante. Si es lo que nos desviamos bastante de la... De lo que es la psicofomía como tal, pero bueno. De hecho, tengo una amiga mía que quiere subir. Ella quiere contarnos unas historias que le ha pasado. Los micrófonos están... Beba, súbela. ¿Qué? Está aquí. Se llama Beba. Ah, por favor. Los micrófonos están abiertos. Si quiere subir, te suba. Bueno, aquí está. Ya le envió invitación de inmediati. Dijo un gran amigo... Hola, amiga. Cuéntanos tu historia. ¿Te acuerdas que nos ibas a contar algo a nosotros? Te escuchamos. Espera, la cita sí es para allá. Bueno. Buenas tardes, primero que todo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, súper. Aquí yo soy la conchentidad de Rinko. Porque él me pechicha mucho. Oye, tú no vas a hacer la conchentidad acá porque ya todo el mundo lo quiere ver en TikTok. Ay, también voy a hacer tu conchentidad próximamente. ¿O no? Claro, sí. Que no. No tengo ningún problema con eso. Bueno, mira. Aquí me presento. Hola, hola. Hola, mi niño. Mira, Hunters. Me gusta tu nombre. Hunters, mira. Yo he vivido... Te voy a contar un poquito de mí. Yo vivo en Colombia. Soy costeña. Hunter, yo te cuento de que los dones que nos tenemos, pues, ha venido de generación en generación. El don que tenía mi abuelo era que, o sea, te hacía parar la lluvia. O sea, muchas cosas que tenía mi abuelo. Mi abuelo te curaba con solamente darte un masaje, un sobo. Ese es el papá de mi mamá. Que en paz descanse. Y mi abuelo, por parte de papá, cazaba brujas y todas esas cosas. Sí, él nos cuenta el relato de que una vez él coge una bruja... Ah, mi hijo, cuya historia es lo que hay. Entonces... Entonces... Para que tú me estás tomando caliente y eso me habría dicho. Bueno. Tranquila. Entonces, mi abuelo nos cuenta de que eso fue para el año mil y pico. O sea, yo todavía no estaba en los planes de mi papá. Mira, dice mi abuelo que había nacido el segundo hijo de mi abuela. El hermano de mi papá y a mi papá habían nacido. Y que en ese tiempo, aquí donde yo vivo, hay una leyenda que se llama La Casa del Diablo. Imagínate tú. Sí. Entonces, bueno, que estaban los... Por donde esa historia es por donde se me se ve. Más o menos tengo idea de dónde es más o menos. Tengo más o menos idea. Sí, sí. Aquí en Cienaga Magdalena. Sí. Yo vivo aquí, yo me hice esa historia de arriba, abajo, abajo, arriba. De hecho, tengo un supuesto tío que se perdió y se murió allá. No sé. Él se cambió el nombre. Bueno, mira. Yo... Yo... Bueno, mi abuela, cada quien le dejó su don. Yo tengo el don de mirarte, de que tú y yo conectemos y puedo ver todo lo que tú sientes, todo lo que te ha pasado de tu niñez hasta ahora. Eso me encantaría hacerlo para hacer un video. Sería genialísimo. Yo casi no digo mis dones por lo mismo. Ya. Bueno, otra cosa. Bueno, mi abuelo la acogió. Dice mi abuelo que se volvió un pájaro negro. Que mi abuelo cogió hilo. O sea, la bruja iba a entrar a llevarse a mi otro, a mi tío, el hermano de mi papá. Que mi abuelo en el telillo amarró. El hilo las quema. El hilo las quema. Y la sal las atrae. Cuando mi abuelo amarró hilo por toda la cuna de mi tío. O sea, ahí el currunchito que tenía mi abuelo. Porque en ese tiempo no había cuna. Mira, amigo. Dice mi abuelo que cayó ese peso que casi parte la teja de la casa. Cuando mi abuelo. Bueno, mi abuelo ya seguida se la pilló. Le dijo, ah, espérate, mi mal parida. Hecho sal. Comenzó a hacer un camino de sal. Y ella la sal las atrae. Mira, cuando ella se enredó en ese hilo, comenzó a chillar. Dice mi abuelo que comenzó a botar humo, salir humo así. Bueno, mi abuelo la casó, les dieron una pela. Y a la mañana siguiente era la vecina de mi abuelo. La que le llevaba comida de mi abuelo. Ah, esa madre. Y ¿sabes por qué? ¿Por qué supieron que era ella? Por las marcas del hilo. Por las marcas del hilo. Y porque fue a pedir sal. Pero tengo una pregunta. ¿La vecina sentía algo por tu abuelo? Porque muchas veces puede pasar algo como eso. ¿O por envidia? Se hizo pasar por la amiga de mi abuelo. Le llevaba comida a mi abuelo. Pero tú no sabes que mi abuelo, a mí me gustaba, me gustaba, me gustaba porque mi abuelo falleció. Mi abuelo, una vez, él le llevó la comida, ella le llevó comida a mi abuelo. Y mi abuelo, mi abuela la cogió y mi abuela la, 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 la rezó. O sea, la oró. Y dice mi abuela que a la media hora la comida se pudrió y se volvió gusano. Es que está bien, bien, bien fuerte. O sea, la maldad que hay de, de las personas es impresionante. Pero es que una bruja no podemos decir, es una persona, ¿no? Puede ser bruja, bruja, bruja. O una persona que se mire a este brujo. Bruja, bruja, era una bruja horrible, horrible, horrible. Es que eso ya no se cataluó como persona, Rincón. Eso ya no es una persona. Es una entidad. ¿Y tú no sabes que yo, bueno, aparte del don que tengo de mirarte a los ojos fijamente y comunicarme contigo, tengo otros dos dones? El otro don que tengo es que se comuniquen conmigo cuando necesitan mi ayuda. Sí, el don de medium, prácticamente. ¿Ah? Eso es un don de medium, prácticamente, es ser casi medium. Pues las dos cosas. Es bueno y es malo. Sí, claro. Sí, claro, es bueno y es malo. No, y yo te digo que yo he tenido, a mí uno me reconoció cuando yo fui, digamos, ya hace rato fui con mi tío. Mi tío también tiene dones. Mira, yo te digo que, niño, te lo puedo jurar. Que cuando yo fui, cuando mi tío fue a sorcizar, a eso. La vieja me reconoció, lo que fue, lo que tenía la muchacha, me reconoció. Y me dijo, perra mal parida, yo sé quién eres tú. Sí, por lo general, eso pasa en el mundo también espiritual. O sea, eso es como quien dice, el mundo es un pañuelo también en cuestión espiritual también. Y uno se encuentra también con ciertas cosas que son realmente fuertes. Espero que nos compartas esto y nos hagas saber. De hecho, lo que dice Contra es cierto. Deberíamos hacer un video contigo platicando sobre tus dones. No, yo creo que me hagan atención a mí. Yo quiero que me calle la boca, que me calle el hocico, como quieres en México. Me diga que me diga algo, a mí, no sé, tengo un... A mí me gusta de tipo, pero es como que digo, ala, a ver, si es verdad. Si es verdad, si le creo. O sea, más o menos algo así. No me gusta. Claro, no te preocupes que yo, o sea, yo, yo en esto, yo soy de las que si me creen bien. Si no, también yo sé, yo estoy segura de lo que sé y de lo que tengo. No, 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 no me malinterpretes eso, lo que pasa es que me gusta. O sea, como que, listo, yo estoy, yo doy, yo doy la verdad que lo creo. Porque tenemos tantas cosas en este mundo que nos hagan bien. Ponme en grande, ponme en grande. Ponme en grande, te voy a mostrar algo. A ver. Mira. Ay, carajo. Espérate, espérate, espérate. Amplia. ¿Qué hice? Mírame. Ay. Quieto, ya, ahora sí. Mírame mis facciones. Sí. Y tú te das cuenta de que hay otra persona en mí, es porque cambian mis facciones. ¿Quieres que le pida a esa persona que entre y hable contigo? Sí. Bueno, dame permiso, déjame, yo me comunico. Y listo. Bueno. Nunca lo he hecho así de esa manera, ¿sabes? Espérate ahí, que estás hablando todavía con Beba, estás hablando todavía con Beba. Me empiezan a sudar las manos, me entra nervio, o sea. ¿Debo? Sí, también. Sí, también. Sí, no, es que eso es algo común, entonces como que, uy, güey, me entusiasco. Pero, ojo, es la primera vez que vemos esto en este podcast. ¿Me llamaste? Sí. ¿Qué necesitas saber? Lo que quiera contar. ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted? ¿Qué, dónde es quién? Solamente, solamente puedo decirte que la Beba, yo soy el guardián de la Beba. Sí. No sé, ¿qué quiera saber usted? ¿Cómo te convirtiste en el guardián de la Beba? Fue hace años, porque la abuela de ella, yo era guardián de la abuela de ella. Sí. ¿Y cómo le dices el guardián? La abuela, somos varios, somos varios. Yo, no te puedo decir mi nombre, pero yo soy guardián de la Beba, hay otro que cuida al otro primo de ella, otro que cuida a los hermanos de la Beba. Sí. ¿Y qué tiene curiosidad? ¿De qué tengo curiosidad? ¿De qué son guardianes? ¿De qué guarda la Beba? O sea, ¿de qué la guarda en sí? De todo, porque la Beba apenas está iniciando en esto. Y nosotros somos como la llave, mientras Beba duerme, nosotros cuidamos. Yo tengo una pregunta, tú que nos estás escuchando y nos estás viendo, ¿tú crees que nosotros somos, digamos, personas que, ¿cómo decirte? Personas que representen un peligro o algo para Beba. Personas que representen un peligro o algo para Beba. ¿Qué otros dones tienes siendo guardian? ¿Qué otros dones tienes siendo guardian? Protección. ¿Solo al alicante protección? No. Pelea. Si ella necesita algo, necesita algo, puedo atacar. Ella puede estar dormida, que si viene algo, otra entidad, porque aparte de... De yo ser su guardián, siempre hay entidades que buscan sus dones. No sé, es mi compañero Rico, ¿tiene alguna otra pregunta? Yo la he dado. Tengo otra pregunta, ¿cómo nos consideras a nosotros? Tienen que hacerse muchas limpias. ¿A los dos? ¿Los dos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes los están atacando espiritualmente. ¿Púntale usted de dónde es? De aquí a Bogotá. ¡Ojo! Cuando pase por el puente. ¿Por el puente, ok? Sí. Puedo ver mucho sufrimiento en su mirada. Sí. Puedo ver que desde niño le hicieron bullying por su sobrepeso. No. Pero, de todas maneras, sí hay sufrimiento. Me engordé la tía hace poco. Realmente hace poco. No, pero sí has sufrido por tus problemas familiares. ¿Qué problemas? No sé. Pero sí tienes varios inconvenientes familiares que te duelen y te afectan. Te duelen. ¿Algún familiar tuyo ha fallecido? Sí. Es muy cercano a usted, ¿verdad? Es el papá de mi padrastro. Falleció anoche. ¿Veo? Eso no lo sabía yo. Y ahí usted se está dando cuenta de que no estoy jugando. De que yo digo la verdad. No me va a dar la mirada. No me va a dar la mirada. No tengo mucho tiempo porque la beba se debilita con esto. Yo quiero hacerte una pregunta que puedes decir sobre mí. ¿Prendo cámara? Por favor. Me está corriendo el tiempo. Veo también sufrimiento. Veo que eres un pelado que te oculta detrás de una careta. No cambien su personalidad pero protéjase al máximo. Van a querer aprovecharse de usted. ¿Algo más que me quieras decir? Lave su casa con vinagre. Laven ustedes la casa con vinagre. Ok. Y listo. Para poder limpiar el ambiente. Tienen un ambiente muy pesado en su casa. Demasiado pesado. Y hay seres que andan rondando su casa. Los logro ver. ¿De los dos o...? De los dos. Cada quien tiene sus seres rondando su casa. Ese es otro don. Que los puedo ver. ¿Alguna otra cosa? No me queda mucho tiempo. Se debilita Beba. La verdad me siento satisfecho con esto. La verdad sí. ¿Usted? La verdad. La verdad. Otra pregunta. La verdad. Es que yo... Yo quiero saber si tengo algún don o algo. Con el tiempo sabrá. A la vez va a ser desarrollado demasiado tarde. Por eso me pusieron de guardián. Es que yo... Yo la verdad a veces siento muchas energías. Muchas cosas que me pasan a mí. ¿Como qué? Por ejemplo de que... A veces me... Como parálisis. Como de que te privan. Muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Sí. Hable con Beba y ella les hará decir qué hacer en eso. Caso. Que tengo que ir. Beba se debilita. Vale. Vale. Gracias. Feliz tarde. Igual, ¿no? Igualmente. Oh, my God. Me duele la cabeza, marica. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Lo pego callao. ¿Qué pasó? Lo pego callao. ¿Qué pasó? Wow. La verdad, sí. A mí me quedé helado. Me quedé helado. Me quedé helado. ¿Te acuerdas que tú nos contaste que te decían bullying por... por estar pachonchito? No. No. Yo puedo estar pachonchito. Pero... O sea, te hacían bullying. Te hacían bullying por cara de idiota. Es otra cosa muy distinta a estar gordito. Bueno. ¿Pero qué pasó? Jejejeje. Pero... Unos cinco años. Pero... Tenía razón. ¿Qué pasó? Cuéntenme. ¡Ey, Jonas! Pues... Que... Que cuente Hunter primero. El guardián que tiene me dijo que, pues... Algo que les digo que es muy normal que no hay persona que no tenga problemas familiares. Es lo más normal del mundo. Pero sí me dijo algo que sí me dejó Knockout, que es lo que me fue impresionado. Porque me dijo, un familiar tuyo, cercano entre comillas, porque realmente no es cercano mío, pero sí de mi padrastro. Él falleció anoche. Y me dijo precisamente eso. No que falleció él, ¿no? Pero que sí que un familiar mío había fallecido. Y sí, falleció anoche precisamente a las 11 y media de la noche. Lastimosamente. Entonces, pues... Sí me dejó como... ¡Wow! ¿Pero quién se comunicó con ustedes? ¿Sabes qué me dijo a mí? Me dijo que... ¿Mi guardián? Me cuidara... Sí, tu guardián me dijo que... Mi guardián se comunicó con ustedes. Espérense ahí. Para que él se comunique con ustedes, tuvo que haber pasado algo. Porque él solamente no se comunica así como así. ¿Qué pasó? De hecho, a mí me dijo que me cuidara porque hay gente que solo me va a buscar para utilizarme. A mí me dijo que tuviera cuidado con el puente. No, o sea... Él salió. ¿En qué momento? Yo le dije a ustedes que las facciones me cambiaban y me cambiaba todo. No sé si la facción me cambió, si la voz me cambió. No sé. No, en el síntesis yo no vi ningún cambio facial ni nada. En el síntesis yo no... O sea, cambio facial en el sentido de que no es así como risueña como yo entré ahora. Sí, sí, sí. Sin seriedad total. Seriedad, sí, sí, sí. Bueno, chicos, ahí se dieron cuenta de que no es mentira lo que yo digo. A ver. Guau. Guau. Que nos dijo que tú nos podías ayudar. Ya me metió un problema. Esto es el problema, que él siempre me mete un problema. Guau. Pero que lo pueda llevarlo a sumirse de rincón porque a mí, ¿no? O sea, yo sé, yo sé personalmente que yo no tengo ningún tipo de don y ningún tipo de... Sí lo tienes. Lo tienes dormido. No. Sí. Lo tienes dormido. Eso estoy completamente seguro porque ya por mucho tiempo, o sea, yo en este cuento llevo mucho tiempo he hablado con muchas personas, amigos y amigas al respecto y realmente sí no tengo ningún don. Realmente ya lo he verificado con varias personas. Pero, o sea, que nos dijo que teníamos energía a sacar la casa rondando, güey. Uy. Se me puso la piel de gallina. También es normal tener energía rondando en una casa porque si usted se pone a mirar, si vamos a darle un sentido lógico a la cuestión, usted ha pasado por muchas cosas en su vida. Ha pasado por tristezas, alegrías, penurias. Digo yo particularmente en esta casa. Sí sé que en esta casa hay energías porque ya para mí es un secreto. Yo he dicho a muchas personas que aquí en esta casa a mí me susurraban al oído. Y no es que yo me lo imaginara. No, todo el mundo me dice, no, pues usted se lo imagino porque estaba triste. No. Yo escuchaba. Yo escuchaba. Era una voz, es que no sé cómo definirla, era una voz que era muy penetrante, pero a la vez era como una voz muy baja, con mucho bajo. Pero era muy penetrante. A mí, a mí, digo yo, me zumbaba el cerebro. Digo yo a ese, como a ese hormigueo que siento en la cabeza. Pero cada vez que esta entidad hablaba, a mí me zumbaba el cerebro, le digo yo a eso. Y me decía, mátese. Usted no vale nada. Usted no es nada. Debería quitarme esa. ¿Sabes qué me quedó? Escúchame. Si ves la relación. Yo no sé si te has dado cuenta. Puente, suicidio. No, me decía que me lanzara la terraza que está aquí. O sea, sí, pero de todas maneras, ojo. No, pero yo no, o sea, ahí es donde, pero ahí es donde entra mi parte racional porque yo no soy capaz. O sea, para mí, yo soy, yo soy tan analítico que digo, estoy en la terraza de mi casa. Si me lanzo, voy capaz de que me enredo con estos cables, caigo mal y me quedo paralítico. Mimo pasa en un puente. Soy capaz de que me tiro, pase algún camión grande, alguna vaina y me jodo y no me mato. No es tan capaz de eso. Yo, si he maquiavelado, perdón, la forma de autobanearme de la vida, yo ya lo tengo todo perfectamente calculado. Beba, yo tengo una pregunta. Dime. Una pregunta. Hunter, ¿se acuerda lo que el guardián dijo? ¿Qué? 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 ¿Qué mi fachada? ¿Mi cara? Algo así. Sí, eso también yo lo noté en usted cuando lo vi hoy en el. Yo nunca lo había visto a usted solamente a través de su foto de WhatsApp o una foto muy cualquiera, pero lo vi hoy en el en vivo y también puedo determinar precisamente eso, que usted sí tiene una cara de fachada. ¿A qué me refiero con eso? Usted es muy alegre, usted es muy contento, usted es muy dinámico, usted es muy guapachoso, pero a la par tiene muchas cosas que está ocultando y son cosas feas. O sea, feas en el sentido de este mánico en cualquier momento va a estallar en llanto, pero de manera horrible y no quiero estar cerca cuando eso pase, porque es capaz de también autobanearse de la vida. Yo hago llorar al rincón. Él tiene que desahogarse, él tiene que liberarse. Rincón. Yo también hago llorar con un martillacita. Rincón. Rincón. Está guardado. Es una olla de presión. Y cuando haga... Eso es verdad. Eso también yo lo sé, pero no porque tenga un dolor, sino porque yo he tenido esa misma mirada. Prende cámara, Rincón. Prende cámara, Rincón. Dibia�� Claro. olduğu Vamos, a problema. ¿A que le tienes miedo? Vamos, achiefy. ítulo, achiefy. Yo a que le tengo miedo? Pues… ¿Por qué te sientes frustrado? No me bajas la mirada. ¿Qué me siento? O sea, ¿qué me siento frustrado? ¿Por qué te sientes frustrado? ¿Por qué te sientes frustrado? Pues digamos que por mi familia, un poquito. ¿Por qué? Pues pelean mucho y... Sí, ¿se entiende? ¿Y por qué guardas eso? Pues no sé, la verdad no sé. ¿Por qué no sueltas lo que tienes que soltar tu corazón? ¿Y cómo lo hago? Llorar. Llorar. Tú te has guardado muchas cosas, ¿sabes, Renko? Demasiadas cosas. Y duele ver que un muchacho papachoso así y todo, tenga todo eso guardado. Tú todo te lo guardas. Y ojalá que el día que estalle eso no te cause más problemas. Pues sí, también es cierto. Esos son los problemas de la familia. Hay algo que no me cuadra. A tu familia la están trabajando. Me está diciendo mi guardián. Para la separación. Ojo con eso. Ojo con lo que comen. Ojo con lo que reciben. En perfumes, en champú, en lo que sea. Más en comida. ¿Y tú sabes? Mi guardián no me lo permite. Él me deja y está haciendo hasta cierto tope. Ese es la... Otro donde mi guardián siempre me controla. ¿Y qué... ¿Qué ven en mí? Por así decirlo. Tiene que liberarte. Tienes mucha carga emocional guardada. Mucha, mucha. Nunca haya visto tanta carga emocional guardada junta. Sí. Pero ¿sabes qué me gustó? Que dijo que no cambiara mi actitud. No. A la gente nunca le demuestra cómo estás. El arte de la guerra es un su... Dice quebrado de... ¿Pero a qué se refiere con lo que él había dicho? ¿Tú vas conmigo? Sí. Ya voy para afuera. ¿A qué se refiere con lo que él me dijo de que no cambie mi actitud? ¿O a qué se refiere? Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él. Y cuando él me diga exactamente porque me duele la cabeza, chicos. Me duele full la cabeza. Él cada vez que entra me deja débil. Él mismo me lo dice. Estuve con esta persona y está débil. Duerme y descansa un rato y después vuelves y te reactivas. Mira las ojeras. ¿Sí ves las ojeras? Pero me impresiona cómo se... O sea, tú... Soy yo. Él me dice. Tú eres la misma persona, pero el que estoy hablando soy yo. No, lo que me refiero es que me impresiona es que él se haya comunicado con nosotros. Porque se lo pidieron con respeto. Con respeto todo se puede. Él me dice. Yo me puedo mostrar, pero si a mí llegan tus amigos y me dicen. Ay, que se muestre. Ni me llame que ni me voy a inmutar. Me pasa como Naruto. ¿Y él puede ver el futuro de nosotros? No. ¿No? El futuro es sincero. La persona que conoce impresionante. Chicos, lo dejo. Bueno, así. Antes de que te vaya para aquí, les miento. Sí, sí. A veces me guardo mis cositas. A veces me... Me siento frustrado. Tanta... Tanta rabia de, por ejemplo, problemas familiares. A veces que la familia pelea. Que mi sobrina. Una cantidad de cosas que a uno lo frustra demasiado. A ti te han humillado por comida, ¿cierto? A mí? Pues por comida no me han humillado. Pero te la han tirado en cara. Ah. Sí, sí. Ha pasado. Te la han tirado en cara. Un familiar tuyo. Una vez. Te la tiró en cara. Marica, me duele la cabeza. Yo te respondo todo, pero deja que se me pase el dolor de cabeza, ¿vale? ¿Cómo así que un... O sea, te refieras a que por lo que yo como o por lo que me dan? Ya voy para mi mamá. Me están llamando. Y me duele la cabeza, amor. Y si estás en la llorita, vuelvo y entro, ¿vale? Dale. Cuídate. Porque eso debilita bastante. Eso debilita demasiado. Y él como siempre está dormido y nunca sale así a la superficie como suele. Pero la verdad, gracias. Gracias por darnos esta experiencia. ¿Quieres darle las gracias a él antes que yo me vaya? Sí. Pero con todo respeto. Ya sé. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Ay, una boli! Llegó mi hermano. Bueno, pues ahí, yo le pido permiso a él para que él pase. Pónganme en grande, se los pido, eso sí. Pónme en grande. Cómo. Cinco. Cuatro. Tres. 3, 2, 1, me llamaron, si te llamamos, que sería, para darte las gracias, de que, de lo que nos has dicho, así será, es de gran ayuda, gracias, de todo corazón es de gran ayuda. Ya saben, como decía Beba, yo por respeto, acudo al llamado de ella, mientras tanto no, misión, no me la dejen sola, ustedes que paran por ahí, siempre, les voy a dejar esa misión, cuando la vean, que quieran intentar hacer lo que hizo hoy conmigo, no la dejen, por favor, ¿oyeron? Así sea que ella está en su like, ojo, vigínenla, pero no le vayan a decir nada a ella, de que yo le estoy diciendo esto, ¿oyeron? Tienen que cuidarla también, ahora sí me voy porque se está debilitando Beba, tiene que descansar, nos vemos niños, un placer conocerlos, igualmente. Ay, güey, ya me duele la cabeza, chicos. Sí, se te nota que te duele la cabeza demasiado, es que eso sí, cansa demasiado. Se logró, se logró comunicar con ustedes, ¿verdad? Yo sentí cuando él salió, ¿qué les dijo? Que nos cortáramos bien y que seamos casados a lo que ya, a lo que nos dijo, perdón. Ah, bueno, estoy que me caigo, niños, del sueño, tengo muchos sueños, entonces hablamos ahora, ¿vale? Te cuidas, te quiero, un besazo. Ay, chao, mis niños. Hasta luego. Hasta luego. Guau, 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 guau. Qué maravilloso que tiene gafas. Ay, Dios mío, no, yo la verdad, ok, como un poquito nervioso. No, yo nervioso realmente no, pero, o sea, sí me dejó, es que te atacó. Sí me dejó, es que te atacó. No, Dios mío, no, porque ya creo que mi vida ya tiene bastante, ya tuvo bastante emoción como para sentir algo de ello. Pero sí me dejó la intriga de lo del puente. Pero, antes que nada, Lau, gracias por todo eso que me enviaste el arroz a los tacos, de verdad. Para nuestro sitio coreano, de verdad, muchísimas gracias. Lau, gracias, mi reina, gracias por ayudar a mi compa. Buenísimo, sabes, de verdad, de mis amores. Estamos muy agradecidos por eso. Lo dije con mímica, pero, pues, te lo digo aquí ahora nuevamente. De verdad, muchísimas gracias, Lau, por todos esos regalitos. Pero bueno, bastante fuerte, bastante fuerte. Me intriga bastante que yo haya que tocar limpiar la casa con vinagre. Me intriga bastante eso. ¿Por qué? ¿Por qué te dices? O sea, ¿por qué vinagre? Pues porque vinagre se usa para hacer limpieza también. O sea, el vinagre no es solamente como aderezo, sino que también se hace para limpiezas. Entonces, sí me intriga bastante que, 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 perdón, que haya dicho que hay que limpiar la casa con vinagre. O sea, dije, mira, si es algo realmente cierto. Entonces, lo que yo le decía a su merced que, por ejemplo, porque en una casa que tiene sentido lo de la casa, es porque usted tiene acontecimientos en su casa. Usted ha vivido, ya sea porque usted vive en su casa propia o porque ha trasteado mucho, toda casa tiene sus energías. En este caso, lo que yo decía aquí de la casa, es que aquí sí me han pasado cosas fuertes. Aquí viví, aquí tuve que, ¿cómo decirlo? Combatir mi miedo más profundo, que era la oscuridad. Ahora, dícalate, pues, ¿no se tiene la oscuridad? Le digo, no, la miro como una amiga, porque yo tengo que combatir eso aquí, solo. Y antes, a ver, yo pasé por toda esta casa. La casa es de tres pisos. Primero viví aquí, en este cuarto en donde estoy. El cuarto de mis papás era aquí al fondo. Este era mi cuarto, antiguamente. Y el televisor estaba aquí, en este rincón. Casualmente, donde estoy en el podcast, más o menos aquí es donde queda el televisor. De ahí pasamos al primer piso de la casa, que era todo un primer piso, pero era muy a la antigua. Las ventanas eran muy pequeñas, casi no entraba luz. Entonces, fue una cosa horrible. Ahí en ese primer piso, que era muy tétrico, tuve que combatir mi miedo a la oscuridad. Entonces, digamos que todas esas energías, usted las va, la casa las va absorbiendo. ¿Te he escuchado el dicho que las paredes tienen oídos? Sí, sí, las... Básicamente es porque las paredes recogen la energía que usted manifiesta. ¿Qué pasa? Si en una casa... Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál tipo de energía usted cree que una casa agarra? Aparte de todas, ¿no? Pero ¿cuáles son las energías más fuertes que una casa agarra? Las energías de soberbia, rabia, frustración... Pero también las ve alegría. Si algo tiene Monster Seek, es eso. Que la alegría y el susto o la rabia en este caso, son las energías más prominentes en nuestro ser. ¿Qué pasa? Yo aquí en esta casa, viví mucho de violencia entre la familia. Mi papá, desafortunadamente, troglodita en aquel entonces, abusaba de mi mamá de manera física. O sea, me golpeaba mucho. Eso generó traumas en mí. Voy a ir un momento al baño y ya regreso. Mientras narro lo aconteció a los que están aquí. Entonces resulta que el cuarto que tengo al lado, era el cuarto de mi abuela antiguamente. Ahí viví eventos traumáticos cuando mi padre llegaba ebrio a creerse el que es rey soberano de la casa, a golpear a mi madre y a golpear al que pudiese. Entonces, toda esta energía hace que la casa absorba eso y se manifieste de diferentes maneras. ¿Cómo es de diferentes maneras? Ya sea con las personas que ustedes escuchan, de pronto están en su casa y escuchan su nombre, puede pasar eso. En mi caso, me pasó aquí, ya lo conté en el anterior podcast. También se puede manifestar sin que la persona se sienta mal, que la persona se sienta como irritada, como malhumorada, deprimida. E incluso, porque lo digo en la casa de frente de mi amigo, se puede manifestar con parálisis del sueño. Los que no lo saben, la parálisis del sueño es una parálisis literal en el que su... La concha de mi hermana vio una sombra aquí, en el que supuestamente ustedes pueden ver o pueden escuchar que algo se acerca. Según expertos, esos entes pueden escuchar, más no pueden ver, pero sí hay muchos testigos que pueden ver. Una sombra, un ente o el hombre del sombrero acercándose a ustedes para hacerles daño. Sienten una presión en el pecho, que no los dejan respirar e incluso hay personas que han sentido como los ahorcan. Entonces, eso es una parálisis del sueño. Y también se puede manifestar en una casa cuando la energía es muy fuerte, cuando los acontecimientos que han ocurrido son muy fuertes. Entonces, ahora, también se puede manifestar también, digámoslo por ejemplo, con el fallecimiento de una persona, ojo, de manera violenta, no natural. Natural por lo general no pasa nada porque esta persona por lo general descansa y se va, sí, digámoslo así, en esta manera burda. Pero cuando la muerte es, digámoslo así, violentada, la entidad se queda en la misma casa y esto hace que se manifieste ese tipo de energías. Entonces, de ahí viene la cuestión de la energía en una casa. Uy, parcero, la verdad, sí, quedé como... Quedamos, quedamos. Sí, pues yo la verdad, pues lo que digo, quedé fue más por la muerte de mi familiar porque la verdad, o sea, yo me comunicó con mi madre esta mañana y ella me comentó. De hecho, ella fue la que me llamó porque yo estaba hablando con Jovan. y ella fue la que me comentó, pues, que desafortunadamente el señor, el papá de mi padrastro murió a las 11 de la noche de una manera no muy grata, la verdad, no muy grata por la muerte de él, fue un poco fuerte. Entonces quedé como... Entonces, obviamente, eso como que... Solamente sabemos, digamos así, nuestra familia como tal. Pero sí le comenté a Jovan porque estaba hablando con él, tuve que cortarle la llamada y volver a llamarlo. Entonces le comenté lo que pasó, pero nadie más sabía. Nadie más, de hecho, no quería comentarlo ni nada. Y pues, me lo hice de esta manera y quedé como... ¿Usted qué puede decir acerca de lo que nos dijo a los dos? Por ejemplo, empecemos por lo que te dijo a ti, bro. ¿De qué? ¿Cuidado con el puente? Sí. Realmente no sé por qué, pues, no sé si tenga que ver con... Prevenir algo. Sí, claro, eso es prevenir algo, obvio. Si a ustedes le dicen cuidado con la estufa, no es porque ustedes vayan a comprar una estufa, no creo. ¿Pero usted pasa por algún puente cuando sale a hacer sus cosas o algo así? No, no. O sea, es muy raro que yo pase un puente. Si paso un puente es porque estoy con mi esposa y mi hijo, pero normalmente ellos no están. Y normalmente tampoco cruzamos puentes porque las vueltas que tenemos que hacer, por lo general, son cerca o aledaños aquí a la casa. Entonces no hay necesidad de cruzar ningún puente ni nada. De pronto sí, tal vez, pueda ser algo a premonición. Porque sí voy a ir a la casa de mi mamá porque obviamente tengo que ayudar a mi padrastro el día de mañana. Ya que, pues, de hecho, él se va esta noche. Oiga, de hecho, ¿qué hora son? De hecho, ya a las seis tengo que... Termino podcast y me voy para la casa de mi madre. Y sí paso por un puente. O sea, sí quiero. Está la opción. Sí quiero pasar por el puente o sí quiero pasar a pie. Entonces, digamos que... Eso de que cuidado con el puente, sí. No, lo que digo, mire que a mí no... No me afecta realmente esto porque, o sea, lo que digo, ya tengo tanto nerviosismo en mi vida que ya como que... ¿Y qué opina lo que dijo sobre mí? ¿Usted qué puede decir y qué me puede aconsejar? ¿De que de lo de... De verdad, sentía eso. De todo, de todo, de todo. Le voy a dar un consejo más como amigo que como algo de nivel espiritual. Los problemas de su familia son de su familia. Si son... Preguntas, su papá y mamá, ¿sí? Ajá. Si ellos tienen problemas, se le da algo digo claro y preciso. Ellos lo solucionan y así, como decía el dicho popular, se arreglan en la cama. Y el que sale malo es usted. Usted simplemente preocúpese por hacer su vida. Y cuidarse por usted. Y el día de mañana, cuando se tenga todo, hasta incluso esto, ahí sí preocúpese por su familia, que no le falte nada. Pero a nivel personal, todos tienen sus problemas y todos los arreglan solos. Usted preocúpese por usted. Eso es todo. Y lo otro que ya dijo de las... ¿Cómo es qué? Las entidades que hay acá y lo de... Lo de... O sea, mi fachada. O sea, le entendí más en pocas palabras que yo uso una máscara para ocultar mi dolor. Algo así yo le entendí. Sí, porque es que así es. O sea, sus problemas familiares le afectan más de lo que usted cree. Y usted, ¿cuál es su forma de hacerlo? De ocultar esa... Ese... Lo que dijo, lo sé porque yo estuve allí. Yo he estado en esos zapatos también. Yo era un bufón. Aunque no aparezca, yo era un bufón. Ni sería con mis chistes de humor negro. Yo era de humor negro. Más pesado todavía. Entonces, yo sí me tiraba chistes feos. Me tiraba chistes feos. Ahí era por ocultar lo que pasaba con mi familia. Lo que pasaba con mi familia. Alas, ¿se escuchó algo? Sí, lo he escuchado algo. Lo que pasaba con mi familia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo al intentar ocultarlo, no quería aceptar la verdad. Que es que a mí me afectaba los problemas de mi familia. Cuando de verdad tenía que afectarme, son mis problemas. Porque, ¿qué pasa? Usted empieza a prestar atención a los problemas de su familia. De su papá, de su mamá, de su tío, de su hermana. De su primo, de su prima. De hasta el perro. Cuando usted se da cuenta. Tienes una melcocha y amorfa. Y usted se da cuenta. Empieza a fallar en la universidad. Empezó a fallar como hijo. Empezó a fallar como familiar. Empezó a fallar en su relación. Sí tiene relación, obviamente. Empezó a fallar hasta que son las cosas que le gustan. Porque usted dice, por ejemplo. Pero usted dice, por ejemplo, que toca a su nuevo a las batallas. Usted se empieza a alejar de eso. Y dice, no, pues que ya no siento lo mismo. Es que ya no quiero. Es que no hay que ir. Y ya todo el mundo lo echa al olvido. Porque algo que me dijo, jo, ahora es muy cierto. Usted mientras esté aquí. Haciendo el envío. Viendo a las personas que lo vean. Lo ven. Pero déjense. Por una semana. Usted muere a nivel de internet. Y es verdad. Entonces. Usted deja de ver todo eso. Deja de hacer todo eso. Y ya nadie lo va a buscar. Ya es donde usted dice, nadie me quiere. Todos me odia. Mejor me come un gusanito. No, y acá lo que nosotros hacemos lo disfrutamos. Y la pasamos bien. Y todo eso. De hecho, otra cosa que también me dejó impresionado fue lo de no cambies tu forma de ser. Es que eso es lo que voy. Yo sé que el profesor no es amante de los libros. Pero sí le voy a recomendar un libro que se lo lea. Y lo aplique para toda su vida. El arte de la guerra es un su. ¿Por qué? En el arte de la guerra es un su. Sun su. Le dice a las personas. No muestre su verdadera cara. Porque cuando usted muestra su verdadera cara. Muestra sus fortalezas. Muestra sus debilidades. Y es lo que yo estoy haciendo. No demuestrar eso. Eso es lo que usted está ocultando. Sus debilidades y fortalezas. Sus debilidades y fortalezas son para usted. No para dominio público. O sea, lo que estoy haciendo es bien o mal. Sí. Sí, no cambie su forma de ser. No cambie su forma de ser. Porque esa es su forma de ser. Esa es su esencia. Y no deje de ser usted. ¿Se ve? Sí, sí. Es que eso me dejó sonando. No cambie su forma de ser. Es por eso mismo. Porque si usted demuestra lo que realmente es. Digamos, una persona que se preocupa por sus amigos. Por sus familiares. Por todos los que están en su círculo social interno. Puede utilizar eso para usarlo en su contra. Ya. Si usted le gusta ver a su papá y a su mamá pelear. Pues lo van a usar para eso, papi. Lamentablemente va a ser así. Una persona que sepa grujería y que le tenga envidia a usted. Le va a hacer eso. Y usted demuestra eso. De hecho, hasta. De hecho, hasta mucha gente me dice. Oye, usted no demuestra. Sus debilidades ni nada de eso. Porque, o sea. La gente que nos está escuchando. Es que uno. Cuando es niño. Uno vive tantas cosas. Que uno aprende a ocultar esos dolores. No todos. No todos. Unos aprenden. A colocarse una coraza. O como le digo yo. Una barrera de teflón. Que todo le resbala. ¿Y usted lo hizo? ¿O lo sigue haciendo? Yo lo sigo haciendo. Yo soy de los de. Ah. Voy a poner ejemplo. Qué triste poner ejemplo. Pero digo. La persona se murió. Digo. Lo lamento mucho. Pero. La vida continúa. Y es verdad. No puedo hacer nada. Yo no puedo revivir a esa persona. Ni mucho menos. Y mucho menos. Es que usted no tiene dolor. No. Sí tengo dolor. Pero tengo esa barrera de teflón. Todo me resbala. Pero internamente. Sí estoy. Y ahora. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sigue? Pero. ¿De exterior? Digo. Uy. Me impresionó. Cuando dijo que. Que están trabajando. A mi familia. Algo así. Para separarnos. No lo sé. Eso sí. La verdad. Para mí. No. Porque. A no ser que. De verdad. Haya. Que usted sepa. En su poder interno. Que de verdad. O sea. Que. La pelea. Haya traspasado otros términos. Cosa que no trae. Cosa que no trae. Realmente. Es que a veces. Sí me suena. Porque. Uy. No. O sea. Es muy difícil. De explicar todo esto. Nada. Lo que digo. O sea. Una cosa es un problema. Usted. Mire. Lo que le digo. Digamos. Un ejemplo. Pasa un problema. De que. Se murió para ver. Recibó la luz. Ay. Fue magaleta. No hay que. Diferente. Si es diferente. Yo por eso digo. Uno. Conoce estos términos. Y conoce. Es cosa. Hasta cuando ya. Uno dice ya. Pues madre. Es que aquí estoy viendo. El papel de divorcio. Ahí. Si usted sabe. Que fue. Que realmente. Hició un trabajo. Pero. Pero. Usted. Cómo sabe que le hicieron un trabajo. Sencillo. Hay señales. Casi hubo. Casi hubo. Casi hubo. El casi en Colombia. No vale papi. Eso es bien. Sí. No. Deben estar los oyentes. Uy. Cómo le cambió. El animal. El rincón. No pues. Aún sigo siendo alegre. Y siempre seguiré siendo alegre. O sea. Nadie me lo va a quitar. Claro. Esa es igual manera. También es su esencia. Ser alegre. O sea. Es como lo mío. Ser serio. Ser serio. Pero cuando agarro confianza. Soy ricochero también. Por eso. Así como hacemos nosotros. De hecho. Hunter. Acá andando. Ustedes van a decir. Ah. Es serio. No. Pero el man. Tiene buen sentido del humor. Y cuando lo conoce. Y nos llevamos súper bien. ¿Se acuerda Hunter? Sí. Es más serio. Sí. Es más serio. Porque pues. Soy yo. Soy yo hablando en todo momento. Es que cada uno tiene su esencia. Y gente. Los que nos están escuchando. Si ustedes tienen una esencia tan chévere. Tan bacana. No la cambien. No la cambien. Sí. No. No es la pena cambiar. Así una persona. Si llega la persona que es. El amor de sus vidas. A decir. Es que usted no tiene que hacer. No. Además las cosas. Ni es eso. Yo creo que hago. Si la persona le dice. Cambie. Su vestimenta. Cambie. Cortes el pelo. Por ahí no es. Por ahí no es. Pero fue una experiencia nueva. Esto jamás lo habíamos vivido acá en este podcast. Hemos escuchado historias de las personas. De Daniel. Hemos escuchado sus acontecimientos. Desde que escucharon a brujas o cosas así. O sea son experiencias que a nosotros la verdad de todo corazón se los agradecemos. Porque pues a este proyecto pues queremos que siga siendo así de gustante para las personas. Como lo ha estado siendo en estos últimos días que hemos estado haciendo este podcast. Nosotros le metemos todo. Le hemos metido el cariño. El amor que le tenemos a este proyecto. El creer. Sí. Porque nosotros creemos de que este proyecto va pues va para largo. Y que ojalá llegue a todos los oídos de todas las personas de todas partes. No solo acá en Colombia sino en México, en Ecuador, Venezuela, donde sea. Pero que a la gente les guste y todo eso. Sí. Eso es lo que a nosotros nos encanta. Que les guste lo que nosotros estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que los temas creo que van a quedar tan siguientes porque la verdad solo me dio a leer psicofonías y de resto fue esta intervención, podríamos decirlo así. Intervención impactante. Que nos dio estupefactos. Para ser sincero. Sí, sí, sí. Es que yo estuve ahí también impactado. Yo no sé qué decir. O sea, la gente puede ver el cambio de mi tonalidad de voz. Que empecé alegre y terminé como así. No, lo mío no es de qué, de, o sea, cómo decirlo, no es de impacto ni nada de esto, no, pero no les miento. Me dio también dolor de cabeza. Y bueno, le puedo echar la culpa a varias cosas de eso porque es que van varios días que no he podido dormir bien. Creo que en su momento se dio cuenta que es noche, eran las tres de la mañana, yo estaba por ahí rondando. Eso no es usual en mí. Yo ya, yo ya tengo 35 años, ¿sí? Tengo 35. Yo ya soy como más un de esos viejitos que ya se acuestan a dormir y ya hasta la mañana siguiente, no me jodan. Pero en esta ocasión he estado a las tres de la mañana por ir rondando y es porque no he podido dormir bien. O sea, puedo también decirlo abiertamente. No, pucha, mi hermana me está... ¿Se escuchó algo? Pues si se escuchó, aparte que se escuchó algo, me quedé, o sea, sentí que me quisieron abrir la puerta. Bueno, la puerta se estaba abierta, pero vi que se movió ligeramente. Puedo haber sido una ráfaga de viento porque mi gata está ya dormida. Entonces, pero no deja de como de, a la verga, y es que ya había una sombra allá. Entonces, no, como que, no lo sé, Rick. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le puedo echar la culpa al desvelo que he tenido estos días y por eso tengo dolor de cabeza? O, si ya he visto dos manifestaciones, es porque me quieren asustar. Sí, la verdad, esto nunca lo habíamos vivido antes. Aquí de podcast no, yo sí lo había vivido. No, en mi caso es la primera vez que... Bueno, de hecho, una vez nos di... Bueno, a mí en mi caso me dijeron que... Uy, ya no me acuerdo qué me habían dicho a mí. De esos de las cartas que tenen los sueños. Sí, los del tarot. Me dijeron que yo era una persona alegre, que yo me preocupaba mucho. Perdón, es que estaba comando libros que no me... Me gusta que mis libros queden asimétricos. Que yo... Que yo he... Que no cambiara mi actitud. Oiga, sí, o sea, no es la primera vez que me dicen eso, que no cambié mi actitud. Pues ya sabe por qué, eso va por buen camino. En mi caso no, en mi caso ya me intentaron hacer una regresión. Por eso le digo a usted que a mí no... Ya no me sorprende casi nada. Porque irónicamente a mí me intentaron hacer una regresión. Y la regresión no me ha mostrado absolutamente nada. O sea, a mí me dijo una... A mí me dijo una persona... Yo le dije, sí, yo quiero hacer una regresión. Intentémoslo. Que vea qué fue mi vida pasada. Que es otro tema muy interesante. Lo intentó ahí. No se... No mostró absolutamente nada. Nada. Nada fue nada. Yo le dije a la persona... Venga, todas las personas vieron, ya sea puertas, ya sea candelabros, velas, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Yo no vi nada. ¿Por qué yo no veo nada? Y la persona me dice, no, es que ustedes hacen malas cosas. No, estoy haciendo las cosas al pie de la letra. ¿Por qué no me pasa nada? O sea, la conclusión que llegó a esta persona me dice que yo soy un espíritu nuevo. Que por eso yo no manifiesto... Yo creo que... Yo creo que yo no... Yo no soy un espíritu nuevo. No, pues yo tengo sabiduría de viejo. Usted me pregunta a mí, re sabios, si se los digo al derecho y al revés. O sea, pues... Entonces, por eso digo... O sea, lo que me refiero es que... Vea que muchas veces yo siento que... Que mi vida es como un déjà vu. Eso todo lo hemos vivido. Eso es normal. Eso es normal. Porque, a ver, ¿qué pasa con el conto de los déjà vu? Nuestro cerebro replica momentos... Que ya hemos vivido, pero reemplaza con imágenes. Y cuando uno ve una imagen muy... Y dice... ¡Uy, aquí! Y lo mismo pasa en nuestra vida como tal. Uno dice... Uy, pero como que eso ya lo he vivido antes. Como que tal. Pero es un sentimiento... De cómo se llama ese sentimiento. Es un sentimiento... Haga de cuenta que es como un añoramiento... De una eventualidad que ya le pasó. Digamos un ejemplo. Usted a los 7 años... Pasó por una calle... Y le compraron el helado que usted quería. Eso generó ese recuerdo. Pero en su mente lo borró. ¿Sí? Fue rico el helado. Chévere, rico y bacano. Tal. Pero después usted dice... Pasó por esa calle... Ay, yo ya como que pasé por aquí... Pero yo no me acuerdo qué fue... Fue mi vida pasada, tal vez. No. Es porque su cerebro olvidó... El helado que usted comió a los 7 años... Que le parecía deliciosísimo. Y eso era una manifestación. Y eso era una manifestación. Ay, parcero, la verdad... Esto sí fue muy... Muy didáctico. Sí. Y novedoso. Fue extremadamente pensativo. Novedoso para... Porque esto nunca pasó en un podcast. En vivo, ¿no? ¿O sí? Bueno, en vivo, no. Pues bueno, que yo sepa, ¿no? Porque la verdad yo lo que digo... Yo muy poco he estado aquí en la plataforma. De hecho, lo máximo que yo veo aquí... Son las famosas historias de un... De un personaje mexicano. No sé quién es él. Pero que le subiera a las personas... Para que enlaren sus historias en... En su podcast. Y le coloque historias de terror. Es lo que yo he visto. Yo empecé a ser... Yo empecé a ser como a la par con él. Pero yo me alejé. Y ahora regreso. Porque así soy yo. Wow. Yo creo que ya vamos a ir finalizando. Sé que nosotros finalizamos a las seis. Pero esto, la verdad... Empezamos hablando de cosas... O sea, ni siquiera hablamos sobre el tema del exorcismo. Las películas. Esas cosas. Porque nos desviamos mucho del tema. Y yo quería tocar algunos temas también. Y bailar no se pudo. No, y la verdad también lo que digo yo. O sea, con lo que pasó con mi familiar. También voy a... Voy a salir a... Voy a arreglar mi maleta y todo. Porque... O sea, yo leí con mi mamá. Y mamá dijo... No, pues terminara así. Sí, sí, se viene tranquilo y relajado. Pero tampoco me gusta salir mucho de noche. Esto, o sea... Para que las personas que están acá. Y los que nos están escuchando. Esto lo hacemos con el cariño que tenemos a este proyecto. Lo iniciamos a las cuatro. No lo terminamos a la hora que es. Debido a que, pues, ha pasado algunos acontecimientos. Pero de que tenemos buen material. Tenemos buen material. Y, pues, a los que están... Escúchenos el miércoles porque vamos a volver a retomar este mismo podcast. Lo vamos a volver a hacer. Pero hablando del tema de lo que es. Por favor, amigos y amigas. El tema central. Pero, pues... Cositas. Cositas que nos dejan estupefactos en un día como hoy. Que, la verdad, sí me ha pasado impresionado. Sí, sí, sí. No, es lo que digo también. La verdad, también quiero, pues, no llegar tan tarde a la casa de mi madre. Porque siempre estoy un poquito retirado. Estoy más o menos como una hora de viaje, más o menos. En los trancones de Bogotá. Mi linda huecota. Entonces, siempre estoy un poquito lejos. Tengo que esperar a que pase mi SIP. Todas esas cosas. Entonces, pues, la verdad, no quiero llegar tan tarde a la casa. Y, pues, también quiero llamar a mi mamá también a saber qué es lo que ha pasado. Y, pues... En conclusión, mi gente, les agradecemos por el apoyo. Por estar acá escuchándonos. La verdad, fue... Pues, la verdad, estoy muy... O sea, me siento satisfecho con este capítulo. Fue emocionante. Nunca habíamos vivido... Bueno, en mi caso, nunca había vivido esa experiencia. Es increíble. No solo escuchamos historias de brujas. Porque también nos contaron la historia de una bruja. Tocaron temas de dones. Y, pues, nada. La verdad, la verdad. Espero que les guste este capítulo. Y que lo escuchen. Y que lo vean. Porque tal vez, pues... Si Hunter puede colocar... Lo que vivimos en ese fragmento. Entonces, sería emocionante que lo vieran y todo eso. Y, pues, nada. En pocas palabras a toda la gente. Los oyentes que están acá. Les decimos... Y a la gente de YouTube que ve esto resumido. Bueno, amigos, aquí termina el programa con más terror. Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Todo está listo. Los artistas, las canciones y algo más. Terror. Mucho terror. Es lo que usted quiere. En el podcast de Hunter. Va a poner a hacer esa promo. Yo voy a colocar el video para subir. Y, pues, como decimos siempre al finalizar. Si quieren volver a escuchar toda la carreta que hablamos el día de hoy en este capítulo. Véalo y escúchelo en el canal de YouTube de Hunters. Nos encuentra como en mis redes sociales como El Rincón. Y en... ¿Te toca? Bien. Pues, si quiere decir que en Instagram, que en X, que en X. Ah, en Instagram me encuentra como El Rincón. En TikTok como El Rincón. En Twitch como El Rincón. Y a Hunters lo pueden encontrar en... Todas. Absolutamente todas. Hasta incluso por allá en puritanas.com. En YouTube también. En YouTube también. Sí, por eso digo en todas. Redes sociales. YouTube lo encuentro como redes sociales, compañero. Entonces, en todas me encuentran como Hunters Asylum. Para que, por favor, vayan, se suscriban. Miren que estoy a nada. Oiga, estoy a nada de llegar a esa meta. Hasta donde vi 319 suscriptores. Estoy, mejor dicho, a nada, a nada de llegar a los 500. Entonces, por favor, ayúdenme a completar esa meta. Que... ¡Ah! No vuelvo loco. No vuelvo loco si completo esa meta. Me pongo a subir videos como... Y necesitamos monetizar también. No me... Porque papá Hunter quiere ganar dinero desde casa porque ya está viejo y no quiere trabajar. Y porque tiene un hijo de tres años y medio y una esposa de los cuales mantener. Entonces, papi Hunter necesita trabajo. Por favor, ayúdenme a monetizar su canal. Y para concluir, también le agradecemos a las personas que nos donaron. Gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias por donarnos. Y gracias por la visita. Por estar acá escuchándonos. Esto es un capítulo nuevo más. Así que, chao, chao, chao. Nos vemos.